¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a ver otro componente de Bootstrap 4, que son Toast. La traducción sería tostadas. Pero lo que tenemos que saber es que son notificaciones livianas, diseñadas, para imitar las notificaciones push, en algunos casos como notificaciones emergentes, que se han popularizado en los sistemas operativos móviles y de escritorio. Están construidos con Flexbox, y lo que tiene esto de bueno es que son fáciles de alinear y ubicar. Bueno, esta es la presentación. Acá tenemos toda la documentación, como siempre, vamos al código. Para esto tenemos un ejemplo básico. Creamos un div con la clase Toast. Y listo. Ya con eso, bueno, acá tenemos otras cosas que para el caso en este momento no nos sirven. ¿Cómo está constituida este tipo de notificación Toast? Bueno, miren, utiliza un encabezado y un body. Tan simple como eso, como ya venimos viendo con los modales, que también utilizo un encabezado y un cuerpo. En el caso de los modales utiliza la clase modal y en este caso Toast. Para el encabezado Toast Header y Toast Body. Tan simple como eso, no tiene otro secreto. Si nosotros copiamos el código como está en la documentación, miren, que es lo que va a pasar. Acá está. No vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Porque primero hay que inicializar este componente para que se pueda trabajar. Como ya tenemos GQuery habilitado, vamos a crear acá abajo con una etiqueta Script. Cerramos aquí. Y podríamos poner un document ready. Está document.ready. Adentro vamos a poner función. Cerramos, abrimos, cerramos paréntesis. Acá abrimos llave porque es el código que vamos a colocar. Punto y coma. ¿Cómo inicializamos esto? De una manera muy simple. De esta manera le vamos a decir que todo lo que tenga la clase Toast, por ejemplo acá. Esta ya la tiene. Le va a permitir que se inicialice. Es decir, que se visualice. Con qué propiedad show. Veamos si es cierto. Guardamos los cambios. Vamos a recargar la página. Y ven que ya aparece. Esto tiene un tiempo de duración predeterminado. Ahí vuelvo a recargar. Pero ya pueden ver cómo es el funcionamiento. Son unas simples notificaciones. No tienen mucho más que eso. Ahora vamos a ver otra de las características que nos permite. Que es el tema del posicionamiento. Voy a copiar acá una porción del código. También todo sacado de la documentación oficial. Y en este caso, miren. Seguimos con el mismo formato. En este caso yo le puse un ID. Pero utilizamos la clase Toast. Tiene un header. Un body. Donde está lo que queremos poner. En este caso tiene un color azul. Como lo vieron recién. Que es con SVG. Con la etiqueta SVG. Nada más que para eso. Para darle un poco de estilo. Y acá tenemos la posición. De donde se va a ubicar. Miren la posición. La hace con una etiqueta. Con la propiedad style. De CSS. Utiliza una posición absoluta. Top 0. Raid 0. Y acá arriba también. Veamos cómo es el tema de la posición. Antes voy a comentar esto. A ver. Y veamos qué es lo que pasa. Miren. Hay recargo. Y la posición es. Arriba. Hacia la derecha. Anteriormente. Y por defecto. Se ubica acá. Comenté. Comenté este código. Y vean cómo. Hace este efecto. Bueno. En cuanto a la posición. Acá. En la documentación. Nos permite. Ya una vez que aplicamos CSS. Ubicarla a donde nosotros deseamos. Así que. Por ese lado. No hay ningún problema. Ahora veamos. En el caso. De que va a desaparecer. En determinado tiempo. Venimos. Nuestro código. Vamos a comentar. Esto de posicionamiento. Esto. Y miren. Que. Utilizamos. El data. Delay. Este atributo. Data. Recuerden. Que. Cuando ustedes ven acá. Por ejemplo. Acá tenemos un div. Que es algo muy común. Y luego tenemos. ID. Class. Role. Área. 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 Todo esto. Esto. No se compliquen. Con todo esto. En realidad. Siempre. Terminamos. Usando. Lo. 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 Clásico. En este caso. Como vamos a usar. Este componente. Tows. Utilizamos. La clase. Tows. En general. No hacen falta. Todo esto. Pero. No es que. Siempre. En la parte de HTML. Todo esto. HTML. Están todos. Estos. Tags. Estas propiedades. Todo esto. Que es. Data. Atributo. Data. Delay. Data. Todo esto. Es creado. Data. Delay. Data. Dismiss. Y lo vamos a seguir viendo. En la documentación. De bootstrap. En un montón. De componentes. Todos estos datos. Son creados. Por el framework. Los. Creadores del framework. Definen estos atributos. Data. Delay. Data. Dismiss. Y un montón. Para darle. Distintas funcionalidades. Por lo tanto. No se. No se compliquen. Digamos. En el momento que lo quieran usar. Lo pueden configurar. Y listo. No. No se puedan. No se vuelvan locos. Con todos esos datos. Si tienen alguna duda. Bueno. Me la consultan. Pero. Es mucho más simple. De lo que. De ver. Todas estas. Estas. Estas propiedades. Estos atributos. Podríamos. Podríamos quitar un montón de esto. Y lo mismo funcionaría. Bueno. Vamos a ver acá. Data Delay. Que en este caso. Si lo necesitamos. Le vamos a dar 5 milisegundos. Porque ya vieron que. Por defecto. Utiliza. Creo que un segundo. Recargamos. Y miren. Demora. 5 segundos. Y desaparece. Si le quitamos. Este Data Delay. Va a tomar el tiempo. Por defecto. Lo voy a cortar. Voy a recargar. Y veamos. En cuanto lo hace. Claro. No dura ni un segundo. Prácticamente. Entonces volvemos. Lo pegamos. Y lo dejamos en 5 milisegundos. Perdón. En 5 mil milisegundos. Que serían 5 segundos. Ahí está. Y desaparece. Bueno. Eso es. Para cuando quieren. Manejar. El tema. El tiempo. Ahora vamos a ver. En el caso. Los casos más comunes. Estamos viendo. Los casos más comunes. Lo voy a pegar acá. Esta porción de código. Le he puesto. Cuando no se oculta. Automáticamente. Miren. Otra vez. Otro. Atributo. Que dice. Data Auto Hide. En este caso. Está en falso. Si lo dejaríamos. En verdadero. Se ocultaría. Como lo hace. Por defecto. Vamos a guardar. Vamos a ver. Recargamos. Aparece este. Que se va a ocultar. En 5 segundos. Se oculta. Este no. ¿Por qué? Porque tiene habilitado. Aquí está. El Data Auto Hide. En falso. Cuando se va a cerrar. Cuando hagamos clic aquí. Y se cierra. Así. De simple. Bueno. Que otra interacción. Se puede hacer. Que es lo más común. Voy a crear. Una serie de botones. Ya tenemos el código. Los voy a pegar aquí. Voy a crear unos botones. Y vamos a trabajar. Con un poco. Luego. Aquí. Vamos a crear. Vamos a crear. Vamos a poner. Vamos a darle funcionalidad. A esos botones. Es. Numeral. Btn. Toast. Evento click. Acá está. Función. Acá estamos bien. Punto y coma. Y. Que código. Acá está. Es. El que vamos a mostrar. Vamos a hacer. Que muestre. Y oculte. Desde un botón. Ya no. Desde el mismo. Dib. Que tiene. La clase. Toast. Entonces. Hacemos referencia. A la primera. Tostada. Si quieren llamarla así. Toast. No. No. El ID. Miren. Acá. Lo voy a descomentar. He comentado esto. Este 2. Lo vamos a dejar. El 3. También lo voy a comentar. La porción del código 3. Estoy hablando del ID. Que tiene. Toast 3. Toast 2. Y Toast 1. Y vamos a dejar con este 4. Bueno. Acá. Le vamos a poner. Un punto. Toast. Show. Que con el botón. Que hemos creado. Lo muestre. Y vamos a crear. Otro botón. Esto es para ver. Que funcionalidad. Se puede aplicar. Con ZQuery. Por ejemplo. Btn. Vamos a poner. Ocultar. Toast 4. A ver. Que lo oculte. Y acá tenemos. Los botones. Uno es Toast. El otro es. Ocultar. Ver las tostadas. Y el otro ocultar. A ver. Veamos. Que es lo que pasa. Vamos a inspeccionar la vista. Bueno. Que error nos marca. En 101. Acá hay un paréntesis. Acá. Acá hay un paréntesis. Que está mal. A ver. Está acá. En esta parte. Ahí hay que cerrar el paréntesis. Ahora sí. Recargamos. Me sigue tirando el mismo error. Acá en esta parte. A ver. Si. Perdón. Acá. Otra vez. Me olvidé de cerrar este paréntesis. Y ahora está perfecto. Bueno. Este se cargó automáticamente. Pero miren. Si le doy. Ver. Toast. Acá le puse con. Varias S. En este botón. Le voy a quitar. Le voy a quitar esta S. Recargamos. Aparecen dos. Si yo le doy. Ocultar. Oculta. Este Toast. Si le doy ver. A ver. Cuál es el que me está mostrando. Le hicimos clic. Toast. Me debería mostrar el 1. Vamos a ver. Por qué no lo está mostrando. Bueno. Acá. Miren. Un pequeño error. Aquí puse Btn. Y acá. Puse Bnt. Btn. Y ahora sí. Tan simple como es. Entonces. Comenzamos. Le doy clic. Y los muestra. Obviamente está con el. Le vamos a poner acá. El Auto Hide. Acá lo teníamos. Esta propiedad. Para que no se oculte. La copiamos. La pegamos. La ponemos en falso. Ahora recargamos. Este se va a ocultar. Vamos a cerrar. Ahora sí. Mostramos. Como está con el. Auto Hide. En falso. No se va a ocultar. Pero sí se va a ocultar. Una vez que le demos. Clic a este botón. Ocultar Toast. Que lo que hace. Es utilizar. Esta. Propiedad Hide. Pero en este caso. Estaba apuntando. A la 4. Entonces. Si modificamos. Y le ponemos a la 1. A la 1. Si lo va a hacer. Acá. Para que no nos confundamos. Vamos a dejar solamente la 1. Voy a comentar este código. Y ahora sí. Solamente tenemos esto. Muy bien. Ahí se cargó. Le damos ocultar. Lo oculta. Le damos mostrar. Lo muestra. Ocultar. Y eso era todo. Yo les dejo el código. Para que lo vean. La idea es que vean. Que es. Otra alternativa más. Para mostrar. Este tipo de notificaciones. Que las pueden personalizar. Al tener un encabezado. Y un cuerpo. Y las pueden manipular. Con javascript. O jQuery. Casi con las mismas funciones. Que venimos viendo. Para los modales. También es. Show. Hide. Siempre se utiliza. El nombre de la clase. Toast. En el caso de los modales. Modal. Mucho más secreto. Todo este tema. Deboostrap 4. Así que. Espero que les haya gustado. El video. Cualquier duda. Me la dejan en los comentarios. Si les gustó. Dejan un like. Muchas gracias. Chao.